en la provincia de Santo Domingo van a perder entonces esa convergencia de que donde no hay acuerdo como en Cotuí Wilson va a ganar Wilson es el candidato de las fuerzas del pueblo pero van solos y ahí los peleadistas saben que es Wilson que está ganando van a mandar por Wilson eso se va de Santo Domingo Este con Pelae porque si las convergencias es decir donde no hay alianza y van separados los dirigentes tienen 8 o 12 años fuera del poder aquí hay un problema más allá de lo político hay un problema económico entonces los dirigentes buscan el empleo buscan la movilidad social y se van a ir a esa tendencia hacia donde puedan ganar y es el problema de Luis